Bien, invitamos a la señora Eliana Laura García, recopiladora y compositora, presidenta de Cantoras de Cauquenes. Ella es la cuarta generación de cantoras en su familia, nieta de abuelos cantores. Desde los 12 años ha representado a Cauquenes, tanto en la ciudad como Curicó, Linares, Talca, Constitución, y en las trías de Peyúgue, Chovellén, Hierbas Buenas y Barrantes. Entre otros, cantora de bautizos y casamientos a la chilena. Toca guitarra por afinación de tercera alta. Un gran aplauso entonces para la señorita Eliana Laura García. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Mi marido está muy mal, yo estoy en la cabecera Con el rosario en la mano, rogando a Dios que se muera No al mío, sí Con el rosario en la mano, rogando a Dios que se muera Le queda poco, le queda poco Ya se murió mi marido, y el diablo se lo llevó Ya se murió mi marido, y el diablo se lo llevó Allá la estará pagando, por las flotas que me dio Allá la estará pagando, por las flotas que me dio Ya lo llevan a enterrar, con mucho acompañamiento Ya lo llevan a enterrar, con mucho acompañamiento Yo me quedaré en la casa, preparando el casamiento Yo me quedaré en la casa, preparando el casamiento Andá, niña, pa' la iglesia, y dile al sacristá Andá, niña, pa' la iglesia, y dile al sacristá Andá, niña, pa' la iglesia, y dile al sacristá Andá, niña, pa' la iglesia, y dile al albañil Andá, niña, pa' la iglesia, y dile al albañil Que remaché bien los clavos, que no se vaya a salir Que remaché bien los clavos, que no se vaya a salir Para todos los presentes, cogollos de ruda verde Para todos los presentes, cogollos de ruda verde Aquí se acaban los versos, de esta viudita alegre Aquí se acaban los versos, de esta viudita alegre Los aplausos para la señora Eliana, que nos ha traído su alma Ponga la viuda diabla, oiga Ponga el caballero, oiga Ponga el hoyo, oiga Parece que hemos tenido a media, a media parece, a media Yo no me puedo parar porque me reo la sueca, oiga, me saco la Ojalá que mi marido no se enoje porque me llena el hoyo, oiga Gracias caballero, muchas gracias Por lo menos voy a sacar para comprarme unos zapatos y no ando con esta sueca No, un par de calcetines iguales por lo menos, ¿no? ¿Queréis que te la toque por esa? No, por esa Nos vamos con el último tema entonces, la señora Eliana Mire, voy a tocar una cuequita porque le voy a contar que Dentro de nuestra agrupación de cantoras que se formó hace poco, en marzo También nacieron unos huacitos que el año pasado estuvieron acá, pero ahora ya tienen nombre Y ellos son los huacitos de Tabolquén Que la componen por mi comadre, ahí la alma rosa, cosa de alegría Y el Benito Camilo Tieso, pues Y la que le canta es un ya soy la cerda del campo Esa soy yo Así que le vamos a poner una cueca, no, en esta nomás Bien, chicos, ya ¡Eso, mi alma! ¡Esa palma! ¡Pórense la fuerte en un arco que a noche me la pusiste fuerte a mí también! ¡Pórense la fuerte en un arco que a noche me la pusiste fuerte a mí también! ¡Búrreo, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Y de simularla con más aire también Mi vida desde aquí, desde aquí te estoy mirando Mi vida cara, 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 pecho al frente Mi vida es cara a cara, cara a cara, pecho al frente Mi vida es quien te pudo, que te pudiera decir Mi vida es lo que mi corazón siente Mi vida es desde aquí, desde aquí te estoy mirando Cuenta, con los ojos del alma mi vida te estoy mirando Y con los de la cara mi vida es disimulando Y con los de la cara mi vida es disimulando Última, disimulando y si mi vida es disimulando Cuando estemos solitos mi vida nos hablaremos Anda nos miraremos mi vida nos hablaremos Los aplausos a la señora entonces por su participación Y por la pareja que también bailó, muchas gracias Muchas gracias a la Casa de la Cultura Y a don Eduardo Laura de acá, señor alcalde y a todos ustedes Bien, don Jorge Laura nos tiene un invitado especial Don Martín Silva Pacheco Que sería nuestro último ya participante en este encuentro de cantoras y cantores Gracias